7 de un minuto de la mañana, hora de Venezuela, me complace recibir en nuestros estudios después de mucho tiempo, bueno, se está dando poquito a poco el reencuentro presencial, recibir a Luis Quintana, internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido Luis. Muchas gracias Eduardo por invitarme. Bueno, muchos puntos, vamos a utilizar uno reciente que yo leía tempranamente hoy, lo trae el Universal de hoy y dice que pese a encuentro de alto nivel, Estados Unidos asegura que su posición ante Maduro no ha cambiado y aquí dice que, recordó que el viaje que realizó la delegación de alto nivel del gobierno que representa a Caracas para reunirse con el presidente Maduro, tuvo un único fin y fue asegurar la liberación de ciudadanos estadounidenses erróneamente detenidos en Venezuela y además surgir al retorno de la mesa de negociación en México. En medio de este ajedrez donde cada quien va moviendo su pieza y declaraciones van y vienen, ¿cómo ponderas tú en especial esta afirmación de los Estados Unidos? Bueno, es una afirmación, es una verdad parcial, porque además la vocera de la Casa Blanca, que tiene más rango que el portavoz del Departamento de Estado, dijo en varias ocasiones ya que el punto central de la visita era el tema de la seguridad energética, es decir, la posibilidad de reinsertar a Venezuela en el esquema de seguridad energética de Estados Unidos y de Europa. Y esto es lógico considerando las implicaciones que tiene el embargo petrolero y gasífero que ha impuesto Estados Unidos contra Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. Por eso, y además de eso, están las razones que ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, que es el tema de urgir para las partes a una negociación y al mismo tiempo abogar por la liberación de estos detenidos. Oye, pongamos en perspectiva esas negociaciones, más allá del ámbito venezolano, ¿cómo se puede tomar al exterior incluso qué previa conversación se puede haber realizado cuando, por ejemplo, Jorge Rodríguez y otros voceros del Ejecutivo dicen, bueno, en este caso Jorge Rodríguez está en la Asamblea, pero hablando de la expresión del chavismo, Jorge Rodríguez dice, miren, esto cambió, esto hay que reformatearlo, estamos en un ambiente de paz, hay que ir a más inclusión, hay que hablar con todos los factores de la oposición. Eso, ¿cómo puede ser visto desde aquellos actores internacionales que están propulsando el diálogo? Bueno, claramente no estamos en las mismas condiciones que estábamos cuando Guaidó se autoproclamó en una plaza pública hace ya dos años, evidentemente, ya bueno, tres años ya, evidentemente hay un cambio en las condiciones del país, desde las condiciones políticas y económicas, internamente el gobierno no tiene ningún factor nacional que amenace su permanencia en el poder y no hay ningún factor interno que amenace la estabilidad y el sendero muy lento pero progresivo de recuperación económica que ha comenzado a sentirse en el país. Es por esto que creo que con esta base es que el gobierno, en este caso Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional y como portavoz de los temas de diálogo del gobierno, ha dicho esta afirmación y es que no se puede dialogar con base en una realidad que ya no, que ha cambiado considerablemente. Y lo otro es que claramente esto significa que están desplazando al liderazgo de la dupla Guaidó-López como centros del diálogo como centro o como jefes de los interlocutores de la oposición en el diálogo. Incluso al G4, te pregunto. Claro, porque es que hay una realidad que surge de las elecciones regionales del 21 de noviembre y que obliga internamente a la oposición a reposicionar los liderazgos y a considerar quienes son verdaderamente los representantes de sus intereses. Independientemente de que Guaidó siga teniendo un poder importante porque es reconocido por Estados Unidos y por pocos otros países y además tiene control de activos venezolanos soberanos en el exterior. Sin embargo, pues hay un cuestionamiento en las bases opositores y en los líderes opositores de partidos muy relevantes que, bueno, cuestionan las decisiones de ese liderazgo, porque en Primera Justicia, por ejemplo, un nuevo tiempo, y que además cuestionan que, bueno, ellos monopolicen o pretendan monopolizar la interlocución de la oposición ante el gobierno. Entonces, bueno, el gobierno, considerando todas estas variables, creo que ha replanteado esto y además porque las condiciones internacionales han cambiado. La guerra en Rusia le pone a Estados Unidos otras prioridades. Ya Estados Unidos considera a Venezuela desde un primer prisma que es el de la seguridad energética y el segundo es de resolver el conflicto político en ese orden. Antes era, bueno, Estados Unidos está preocupado por el conflicto político, hay que resolverlo porque además genera todo un desequilibrio regional, pero ahora no, ahora tienen otra prioridad. Y porque es que hay que siempre considerar que Estados Unidos no ve, tiene un interés hacia Venezuela, pero evidentemente sus intereses son de carácter global y considera a Venezuela a partir de ese interés global. Y su interés global en este caso es los equilibrios energéticos que le permitan enfrentar las sanciones a Rusia. Oye, desde un análisis internacional, ¿cómo ves tú la oportunidad y al mismo tiempo la responsabilidad ante Nicolás Maduro con las decisiones que podría estar tomando en medio de lo que está pasando como consecuencia de la situación en Ucrania? ¿Qué relieve adquiere Venezuela en el ámbito de los equilibrios posibles de los vasos comunicantes desde un punto de vista geopolítico a propósito del tema energético? Bueno, Venezuela, pese a las limitaciones impuestas por las sanciones de Estados Unidos y todo lo deteriorada que puede estar la industria petrolera, tiene un potencial enorme. Primero, ha sido proveedor estable de petróleo a los mercados de Estados Unidos y Europa por muchos años. No dejó de serlo durante todo el conflicto político previo a las sanciones petroleras y no lo va a dejar de ser si Estados Unidos le permite vender petróleo a su mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Venezuela es un factor de la estabilidad y del suministro petrolero no solo a Estados Unidos, sino a otros países del mundo que en este momento están necesitando de que un país como Venezuela pueda suministrarle esos productos. Y por otro lado, el tema de la influencia geopolítica que puede tener Venezuela, bueno, yo creo que la puede tener regionalmente. Venezuela no influye en las decisiones en el conflicto en Europa, pero sí es un factor clave para, si le permiten vender petróleo, sería un factor clave para la estabilidad de los países del Caribe y de Centroamérica que han venido sufriendo las consecuencias del alza de los precios de la energía, pero al mismo tiempo de los alimentos. Por ejemplo, restablecer un mecanismo como el de Petro Caribe permitiría retomar equilibrios en los precios que afectan tremendamente a las poblaciones de estos países y que, a su vez, estos, como consecuencia de esa alza de precios y esos desequilibrios en los mercados, presionan desde el punto de vista migratorio a las fronteras de Estados Unidos. Entonces, creo que a Estados Unidos, a Europa, le conviene que Venezuela se reinserte en el mercado petrolero internacional y que pueda beneficiarse del comercio petrolero que nunca debió haber sido interrumpido y, al mismo tiempo, pueda contribuir a los equilibrios que los mercados están desajustando con el tema como consecuencia de la guerra en Ucrania. ¿Tú crees que, aunque Estados Unidos diga que su posición ante Maduro no ha cambiado perfectamente, podría darse una alianza comercial de compra y venta de crudo? Sí, por supuesto. Yo creo que ese fue el primer interés que tuvo la delegación de alto nivel de Estados Unidos que vino a reunirse con el presidente Maduro. Y creo que es absolutamente lógico pensar que Estados Unidos va a diseñar su interés nacional solo a partir del conflicto venezolano y de cómo eso puede afectar a Guaidó o no es una cosa que no tiene ningún sentido. Estados Unidos, como decía, tiene un interés global y su interés global en este momento está centrado en contener el avance de Rusia, en disuadir a Rusia para que no extienda la guerra al resto de Europa. Y para eso ellos necesitan alianzas, alianzas así sea en el campo de sus más acérrimos adversarios. Mira, vamos a la pausa, Luis. Amigos, estamos conversando con Luis Quintana, internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Y al regreso te sugiero que nos vayamos al mapa, allá en Europa. Y, por supuesto, en Asia. Y nos expliques, bueno, las repercusiones posibles de Ucrania, incluso desde el punto de vista geoestratégico, en posiciones de Rusia, de China y de cualquier otro país que forme parte de este tablero con respecto a Venezuela. Porque a veces solemos ver en el análisis la disputa de los intereses de Estados Unidos con los de Rusia o con los de China, bueno, como alianzas que ponen las cosas en blanco y en negro y no miramos los matices. Muchos se preguntan, bueno, pero se puede llegar a ser tan pragmático como para que Venezuela le venda petróleo a Estados Unidos y eso a China y a Rusia, que son aliados tradicionales de Venezuela, no les disguste. Me gustaría ir a ese análisis al regreso. Amigos, por favor, sigan allí. 7.15 minutos de la mañana, hora de Venezuela. Seguimos conversando con Luis Quintana, internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Luis, por ejemplo, posición de Rusia y China en el caso de que Venezuela le vendiera petróleo a los Estados Unidos. En 20 años de gobierno entre Presidente Chávez y Presidente Maduro, Venezuela nunca dejó de ser el tercer proveedor de petróleo de Estados Unidos y el tercer proveedor de gasolina de Estados Unidos. Pese a que se rompieron las relaciones a nivel de embajador en el año 2008, pese a la retórica antiimperialista del gobierno venezolano, pese a toda la guerra retórica y el decreto ejecutivo de Obama en el 2015, no se interrumpieron en ningún momento los suministros petroleros a Estados Unidos. Y durante todos esos años, al mismo tiempo, se afianzó la relación de Venezuela con Rusia y China y los líderes de ambos países. Entonces, no es incompatible el suministro petrolero a Estados Unidos con una alianza integral estratégica férrea entre dos potencias que ahora tienen unas contradicciones muy serias con Estados Unidos. En las relaciones internacionales, la conveniencia está por encima de la coherencia y también en la política en general. Qué interesante frase. Sí, porque en lo que debe regir la política exterior de los Estados es el interés nacional. Y a veces, pues, estas cosas ocurren, que pareciera una contradicción que Venezuela le suministre petróleo a los enemigos de sus grandes aliados que son Rusia y China. Exactamente. Pero resulta que cuando Venezuela, por ejemplo, dejó de venderle petróleo a Estados Unidos producto de las sanciones, pues Rusia incrementó sus suministros petroleros al mercado estadounidense. Y, de hecho, la cuota del mercado que ha tenido Rusia desde hace tres años para acá en el mercado petrolero estadounidense es básicamente la que tenía Venezuela durante muchos años. Entonces, no es incompatible una cosa con la otra. Y es tanto así que la Casa Blanca, por primera vez en más de 20 años, vino a visitar a Venezuela y nada menos que se vino a reunir con el presidente Maduro en el Palacio de Miraflores hace una semana apenas. Sí, señor. Fíjate, Luis, cuando uno se sienta a negociar, algo quiere ganar a su favor y algo tiene que ceder. Y necesito un poder, necesito una carta a mi favor que me permita presionar al otro para que ceda eso que yo quiero. Si volviéramos, tal como muchos factores y fuerzas están intentándolo, si volviéramos a un escenario de diálogo en México, donde sea, cuando el chavismo le dice a la oposición, señores, nosotros estamos más cómodos esta vez, esta vez no hay la presión del 2017, estamos en paz, ¿cuál sería la carta de presión de la oposición y qué papel jugaría la comunidad internacional? Bueno, los principales incentivos... Perdón y disculpa la interrupción, porque fíjate que la oposición incluso a lo interno está enredada. Hay quienes dicen que la oposición necesita, primero, dialogar dentro de sí misma para ir al diálogo con el gobierno. Disculpa la interrupción. Sí, así es, yo coincido con esa posición. En todo caso, para que Venezuela retome el necesario camino del diálogo, la negociación y los acuerdos, es indispensable, y para que esos acuerdos sean relevantes para la vida nacional y el futuro del país, es indispensable que Estados Unidos ofrezca incentivos al gobierno venezolano. Y esos incentivos están claramente en el tema de las sanciones, en aligerar la carga tremenda que representan las sanciones sobre la economía nacional y, al mismo tiempo, que pueda, ese alivio, esa carga, pues pueda facilitar que el gobierno tenga motivación para negociar directamente con la oposición, o con las oposiciones, o con, más allá de las oposiciones también, con otros sectores que son claves para el desarrollo y la recuperación del país. Y creo que eso es lo que está haciendo el gobierno. Creo que Estados Unidos ha dicho, bueno, si bien no tengo en este momento a la negociación como mi prioridad, sino al tema energético, yo quiero que aprovechemos lo energético para retomar la negociación. Ahora, la negociación, como estaba planteada antes, no le sirve al gobierno venezolano y no le sirve a algunos factores de la oposición. Es decir, México no le sirve en este momento al gobierno y a una parte de la oposición. Y, bueno, el gobierno está replanteando los términos de ese encuentro y ya lo ha dicho Jorge Rodríguez, vamos a reformatear el diálogo y ese diálogo implica ampliar los interlocutores. ¿Incluye la plataforma unitaria? Sí. ¿Incluye hablar con Gerardo Blythe? Sí. Pero, al mismo tiempo, también incluye hablar con otros actores que antes no estaban considerados en el formato México. Entonces, yo creo que es muy interesante porque reconoce este esquema, la nueva realidad nacional e internacional. Pero para que cualquier proceso de diálogo y negociación sea relevante para el futuro del país, es indispensable que hayan incentivos internacionales fuertes porque a todas estas, el conflicto venezolano está sobredeterminado por las variables internacionales, que en este caso son decisiones administrativas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para impedir que Venezuela haga un montón de cosas con su economía, entre ellas, por supuesto, vender petróleo. Fíjate, tú estás diciendo que las sanciones siguen siendo la gran carta y el meollo de toda negociación posible. Ahora, evaluemos el efecto de las sanciones al sol de hoy. Chico, viendo las cosas con cabeza fría, hay que afirmar que las sanciones, como un todo, han afectado a Nicolás Maduro. ¿O en algún momento, desde el punto de vista estratégico, más bien le han beneficiado en algo? Bueno, creo que las sanciones son incentivos para resistir en el poder, independientemente de los efectos que las sanciones causan en el país. Es decir, las sanciones nos sirven para que los gobiernos reflexionen y digan, bueno, vamos a dejar esto hasta acá, yo me voy porque hay sanciones, y las sanciones le hacen daño al país. Bueno, eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo donde se han impuesto sanciones. Entonces, si las sanciones buscaban remover al chavismo del poder, lo que han hecho es afianzarlo. Entonces, las sanciones no han servido para lo cual fueron establecidas. Evidentemente, desde el punto de vista del chavismo, el chavismo ha aprovechado las sanciones para afianzarse como fuerza política y también al mismo tiempo han dividido tremendamente a la oposición. Entonces, creo que al país, a la salud democrática de Venezuela, no le ha convenido de ninguna forma a las sanciones y muchísimo menos a la economía porque afecta tremendamente las condiciones de vida del pueblo venezolano. Fíjate que uno se pone a analizar y uno dice, bueno, ¿acaso las sanciones empujaron incluso a Nicolás Maduro a tomar decisiones que no habría tomado sin esa presión? como por ejemplo la apertura a las importaciones que de alguna manera, bueno, atendió. No voy a decir si resolvió, porque en Venezuela venimos de un tema inflacionario y la inflación sigue siendo un duro golpe para lo que pueda ganar el trabajador venezolano que en el ciento por ciento no tiene ingresos en dólares. Pero tú ves que las sanciones, por ejemplo, trajo esa consecuencia, ¿no? No solamente los llamados bodegones, sino que en líneas generales forzó a Nicolás Maduro, lo presionó a tomar decisiones en materia de flexibilizaciones dentro del ambiente económico que bien vale la pena analizar. No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que sí. Las sanciones han sido tomadas como una palanca interna para abrir la economía que estaba severamente afectada inicialmente por la caída de los precios del petróleo, por la caída de la producción petrolera y por el efecto devastador de las sanciones. El gobierno tenía que reaccionar y la reacción no puede ser afianzar un modelo de control sobre la economía que ha sido absolutamente ineficaz a lo largo de los años. Eso, por supuesto, lo hemos estado viendo en la realidad y lo hemos constatado en los resultados económicos y en la afectación de las condiciones de vida de la gente. Y por lo tanto, el gobierno tenía que tomar una decisión que puede ser contradictoria con su práctica desde hace muchos años, pero bueno, es la que se adapta a las condiciones de la realidad de hoy en día. Y esa es la de la apertura económica. La apertura económica es indispensable para poder enfrentar todos estos desafíos que afectan el normal desarrollo de nuestra economía y de la sociedad venezolana. ¿Qué significa para la comunidad internacional, para esos países y esas instancias que intentan gestionar una solución entre venezolanos a través de la negociación, el nivel de desintegración, no sé si el término es muy fuerte, que muestra hoy la oposición. la oposición. necesita de unidad, necesita de generar fuerzas alrededor de la confluencia, pero en este momento muestra otro escenario. ¿Qué significa eso para los gestores de la negociación más allá de nuestra frontera? Bueno, es tremendamente difícil promover una solución negociada entre actores que han tenido una confrontación tan dura durante tantos años y es aún más difícil cuando la parte que debería negociar con el gobierno pues está hiperfragmentada y eso es lo que hemos visto a lo largo de estos años. Creo que la estrategia del gobierno paralelo que dirigió Guaidó y Leopoldo López pues lo que ha hecho es fracturar aún más la oposición y alejar la posibilidad de que haya una unidad orgánica que permita enfrentar competitivamente a la fuerza que representa el chavismo. Entonces, desde luego es un gran desafío para estos actores que promueven una solución negociada pero el país no se puede detener y ellos lo saben no se puede detener por el hecho de que la oposición está hiperfragmentada de alguna forma tienen que estimular que los formatos que sean aplicables y sean viables en la realidad actual de Venezuela pues tengan resultados relevantes para hacer avanzar la democracia en Venezuela para hacer avanzar el desarrollo nacional la recuperación económica que es lo que el país aspira. Bueno Luis qué gusto ha sido tenerte de regreso esperemos que pronto vuelvas Luis Quintana internacionalista profesor de relaciones internacionales en la Universidad Central de Venezuela hasta pronto. Gracias Eduardo por invitarme. Amigos gracias a ustedes también por estar allí manténganse delante de la pantalla pegaditos a la radio conectados a internet en Venezuela en América en cualquier parte del mundo porque regresaremos nos vemos en breve. Nos vemos en breve.